Muy bien, aquí hay un consejo para ti. Si ves a un perro de asistencia acercándose sin su dueño, no lo ignores. ¿Qué harías si un can vestido con un chaleco se te acercara sin su dueño a la vista? A. Bueno, jugaría con él, le daría golosinas, lo acariciaría, le diría que es un buen chico, lo felicitaría por su lindo chaleco, me haría su amigo. B. Llamaría al control de animales, los perros no pueden estar deambulando por la calle solos, lo siento, pero la ley es la ley. O. C. Lo ignoraría, no es mi problema o mi preocupación. Si eliges cualquiera de esas opciones, bocina, creo que el video de hoy ciertamente te enseñará un par de cosas sobre los perros de servicio. Este tipo de canes son totalmente incomprendidos y subestimados. No, no son solo mascotas para personas discapacitadas. No quieren que los acaricien ni que les den golosinas. Y no debes ignorarlos si se te acercan sin su dueño. Ahora veamos qué deberías hacer en esta situación. Pero primero, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para que siempre seas el primero en ver todas nuestras actualizaciones diarias. Lo primero es lo primero. Deberías saber que es un perro de asistencia para que puedas identificarlo cuando se te acerque. Diferenciar a uno de estos canes de una mascota común puede ser sorprendentemente difícil porque, prepárense para esto, no todos usan chalecos. La ley de estadounidenses con discapacidad, ADA por sus siglas en inglés, lo expresa así. Un perro de asistencia es cualquier can que está entrenado individualmente para trabajar o realizar tareas en beneficio de un individuo con discapacidad. Desglucemos eso, ¿de acuerdo? Cualquier perro significa que puede ser de cualquier raza. Individualmente entrenado para hacer un trabajo significa que no todos los perros de servicio son iguales. Están capacitados para realizar tareas específicas dependiendo de su trabajo o función en particular. Y vienen en diferentes tipos. Hay perros de servicio para asistencia visual, médica y de ataques epilépticos. Así como canes que escuchan y perros de alerta para diabéticos, solo por nombrar algunos. Para el beneficio de una persona con discapacidad, significa que el propietario de dicho animal debe tener un impedimento físico o mental para tener uno legalmente. Oh, y una última cosa. Un animal de servicio también puede ser un cerdo, un pájaro o incluso un caballo. Bien, ¿y si un perro de asistencia se te acerca sin su dueño? Nuevamente, no te está pidiendo golosinas, que le rasques la barriga o que le hables como si fuera un bebé. Y no es un extraviado que debe ser reportado al control de animales. Este perro especial quiere toda tu atención porque su guía necesita ayuda. Podría ser una situación de emergencia en la que su propietario necesita asistencia humana que el perro no puede proporcionarle. Normalmente, un can de asistencia y su dueño son un equipo inseparable. No puedes tener a uno sin el otro. Pero algunos perros de servicio están entrenados para buscar ayuda si su dueño está en grave peligro. Esto es lo que le sucedió a una mujer epiléptica llamada Tessa, quien compartió su desafortunada historia en Tumblr. Ella describió cómo un día se tropezó y cayó, y su perro de asistencia confundió esto con un ataque epiléptico. El perro, haciendo lo que estaba entrenado para hacer, de inmediato fue por ayuda. Se acercó a una mujer cercana, que estaba completamente molesta con el perro e incluso lo ahuyentó. Tessa sintió la necesidad de compartir su historia para informar a los que no saben sobre la gravedad de la situación y lo que deberíamos hacer si alguna vez nos sucede. Solo hazle caso. Si un perro de asistencia sin una persona se acerca a ti, significa que su dueño está en problemas y necesita ayuda. La buena samaritana Melissa Hope leyó la publicación de Tessa en Tumblr y decidió difundir el mensaje en Twitter en un post llamado Service Dog PSA, que terminó viralizándose. Así que eso lo demuestra. Todos podemos participar difundiendo mensajes extremadamente importantes como este. Pero, ¿qué sucede si un perro de asistencia está con su dueño? ¿Las reglas son un poco más relajadas? No, para nada. Ese perro todavía está haciendo su trabajo, por lo que de ninguna manera debes acercarte, tocarlo o distraerlo. Sí, lo sé, son irresistiblemente tiernos. Incluso si están sentados en silencio junto a su dueño, los canes son imanes de atención. Hay algo en esos ojos grandes de cachorro que te hipnotiza para extenderle la mano y darle a ese perro una buena rascada detrás de las orejas. Pero debes resistir la tentación. Oye, no soy yo quien arruina toda la diversión aquí. La ley exige que nunca interactúes con un perro de asistencia mientras está con su dueño. Estos animales tienen un trabajo que hacer y están en horas de oficina. No necesitan que los molestes. Y la ley está totalmente de acuerdo. Entonces, eso significa, no lo acaricies, no lo alimentes, no le hables ni le hagas sonidos de arrullo, tampoco le pidas que haga trucos, no le des palmaditas en los muslos, no silbes ni aplaudas para llamar su atención, no lo mires fijamente, no establezcas contacto visual con él, no te tomes selfies o fotos con él. No te metas en su camino. Dale espacio al animal para que pueda moverse bien. No le ladres. Vamos, admítelo. Haces esto con tus propias mascotas, especialmente cuando nadie te está mirando. Hablando de eso, si tienes una mascota contigo, no permitas que interactúen. El perro de asistencia debe mantenerse alerta y enfocado en todo momento para atender las necesidades de su guía. Cualquier forma de distracción pone en juego el bienestar de su propietario, por lo que la ley es muy estricta cuando se trata de perros de servicio. Si realmente no puedes resistir la tentación de acariciar a estos animales, pregúntale primero al dueño si puedes hacerlo y respeta la respuesta que este te brinde. También debes dejar que el perro de asistencia realice su trabajo solo. Esto significa que no debes acercarte ni intentar ayudar, incluso si ves a un perro tirando de una silla de ruedas o dándole medicamentos a su dueño. Sé que es una reacción natural apresurarse y ofrecer ayuda a quien lo necesita, pero si la persona tiene un animal de asistencia con ella, debes dejarla. Este ha sido muy bien entrenado desde la tierna edad de 6 meses para hacer ese trabajo. Así que no te preocupes. Ese animal es literalmente un experto cuando se trata de servir a su dueño y responder a sus necesidades. Además, tu acción impulsiva puede causar ansiedad en el CAN o en su dueño. Recuerda que algunas discapacidades son de naturaleza psicológica. Además, si un perro de asistencia necesita asistencia humana, llegará a ti. Entonces, ¿qué hay de hablar con los cuidadores de perros de servicio? La respuesta corta a eso es tratar al propietario de la misma manera en que tratarías a alguien más. Sí, tiene un perro de asistencia. Sí, significa que tiene una discapacidad, pero eso no indica que no sea un ser humano que merezca cortesía. Debes respetar su privacidad. Solo ponte en sus zapatos por un segundo. ¿Cómo te sentirías si un completo desconocido te hiciera preguntas sobre tu historial o condición médica personal? Probablemente te sentirías incómodo y un poco irritado porque claramente no es asunto suyo. Habla con la persona como lo harías con cualquier otra y no viole su privacidad, especialmente cuando se trata de los detalles de su discapacidad y su perro de asistencia. Además, eso se considera ilegal. Ahora que hemos cubierto todas las reglas con respecto a tu comportamiento en torno a un perro de asistencia, ya sea que se aproxime solo a ti o lo haga con su dueño, te hablaremos sobre en dónde puedes encontrarte con estas situaciones. Entonces, ¿dónde están permitidos los perros de servicio? Recuerda que el can de asistencia y su dueño son un equipo inseparable protegido. En los Estados Unidos, la ley establece que los animales de servicio están permitidos en lugares que el público en general usa, siempre y cuando estén acompañados por su amo. Estos sitios incluyen parques, restaurantes, tiendas e incluso el transporte público. Ya sabes, todo el asunto de no puede haber uno sin el otro que mencionamos anteriormente. Por supuesto, los lugares públicos que a menudo están llenos de gente pueden ser abrumadores para los animales de servicio. A pesar de su riguroso entrenamiento, su entorno puede interferir en su actitud tranquila y organizada. Si un perro de asistencia está siendo demasiado travieso o juguetón, solo díselo al dueño para que corrija el comportamiento del animal. La ley ordena que es solo responsabilidad del propietario mantener a raya a sus animales, no tuya. Sí, a un animal de servicio se le puede negar el acceso a una instalación si su comportamiento causa perturbación pública. En cuanto al transporte público, un perro de asistencia puede pararse junto a su dueño o sentarse en sus piernas, a menos que sea un animal grande, por supuesto. En ese caso, puede ubicarse junto a la persona. También está en contra de la ley cobrarle al animal una tarifa por usar el transporte público. Los canes de servicio están permitidos en las escuelas, hoteles y líneas aéreas también. Este tipo de lugares suele tener reglas estrictas con respecto a las mascotas. Pero ya sabes que los animales de servicio no son perros comunes y su guía requiere su presencia en todo momento. Los canes de asistencia están totalmente exentos de prohibiciones de raza en ciertas ciudades o municipios. Y, al igual que con el transporte público, es un delito federal cobrar un extra para que un perro de asistencia tenga acceso a un hotel o avión. Sin embargo, no se les permite quedarse solos en la habitación de un hotel, lo cual tiene mucho sentido. Y de acuerdo con la ley de acceso a la aerolínea, las aerolíneas también deben permitir el ingreso a las aeronaves a un animal de servicio. Pero no si es demasiado grande o pesado para acomodarse. Se les prohíbe ingresar a otro país o si puede representar un peligro para otras personas. En cuanto a las escuelas, el can de servicio puede acompañar a su guía, pero no a las áreas reservadas para aquellos que son alérgicos a los perros. Entonces, digamos que eres el dueño de un negocio, o tal vez sea solo un curioso. ¿Está bien pedirle a alguien documentación legal que demuestre que su perro de asistencia es legítimo? Bueno, la respuesta corta es no. Según la ley, no está permitido y el propietario no está obligado a demostrar nada. La única excepción aquí es para las aerolíneas que sí pueden solicitar documentación legal o un certificado médico que indique que el propietario realmente necesita un perro de asistencia. Pero, en general, la ley no requiere que los animales de servicio usen chaleco, etiqueta de identificación o collar específico y no obliga a poseer ninguna documentación para certificar que es un animal de servicio. Sin embargo, de acuerdo con el sitio web de la ADA, puedes hacerle estas dos preguntas amablemente a los propietarios y nada más. ¿El perro es un animal de servicio requerido debido a una discapacidad? ¿Para qué trabajo o tarea ha sido entrenado el can? ¡Eso es todo! ¡Sólo esas dos! ¡No hagas más preguntas, por favor! Esperamos que este video arroje algo de luz sobre la importancia de estos perros y de lo que puedes y no puedes hacer con ellos. Recuerda que las leyes de diferentes países pueden variar un poco, pero básicamente todos concuerdan en lo que va a los canes de servicio. Comparte este video con todos tus conocidos para que podamos correr la voz. Y si has aprendido algo nuevo hoy, danos un me gusta y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto perros de asistencia. Para ver más videos esclarecedores e informativos como este, suscríbete y únete a nosotros en el lado genial de la vida.